Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Editions Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo HTE. Vamos a empezar a recuperar algunos HTEs que teníamos pendientes, entre ellos algunos personajes que aparecieron la semana pasada, personajes seasonal que llegaron out of season, ya lo sabéis, llegaron los personajes de San Valentín y de Año Nuevo o de Navidad, no sé exactamente en dónde están ambientados, pero han salido a finales de verano, así que sin más, pues bueno, personajes seasonal que no tienen nada que ver con su season como tal, pero de igual manera personajes muy interesantes, al menos vamos a hacer el HTE de dos de ellos, os pregunté por Twitter cuáles queríais que recuperase o cuáles queríais que hiciese, y la verdad es que la encuesta aún la tengo que mirar, pero lo que os voy a traer sí o sí son estos dos HTEs, que va a ser el de Elaine, el de Elaine de San Valentín, y el de Demon Meliodas Verde, que son los dos personajes que me parecen más interesantes de los seasonal. De igual manera, chequearé la encuesta y al menos el personaje que más votado fuese, si alguno de ellos ha sido Elaine o Demon Meliodas, pues bueno, ya veré qué hago, pero el personaje que más votado fuese en esa encuesta, al menos también la haré, lo que es el HTE. Pero hay que reconocer que esta Elaine está muy bien, hay que reconocer que el de Demon Meliodas Verde está bastante bien, no son, insisto, la gran cosa, no son personajes que vayamos a llevar al PvP, ni muchísimo menos, ni que van a ser top tier en cuanto a damage dealing, y cosas por el estilo, pero de igual manera son muy interesantes, y esta Elaine es el mayor ejemplo de este tipo de personaje, que no es útil como tal el mismo, pero que tiene una pasiva que complementa muy bien a ciertas cartas, y en particular a un equipo que es básicamente el del Demonio Howlex, Demonio Howlex que ya sabéis en dificultad Hell, es bastante countereado o es bastante usada, la Derieri, y también el propio Arturo. Arturo y Derieri que se ven muy bufados, gracias a esta pasiva que veremos dentro de un ratito. Sin embargo, vamos a empezar como os mencionaba con el HT, como siempre vamos a ver cuáles son las habilidades del personaje, a verlas, a ver sus skins, y por último veremos cómo equiparíamos al personaje, que yo creo que tampoco hay muchísima duda al respecto, porque insisto, también es cierto que este personaje por norma general no va a entrar a jugar, este personaje se lleva de cuarto a la hora de enfrentarnos, insisto, a ese Demonio Howlex en extremo. Como estáis viendo por aquí, esto sería el equipito, y creo que no hay ningún tipo de duda de que el equipo sería algo así. Yo quitaría a Arturo y pondría, por ejemplo, a mi Demon Meliodas rojo, que me gusta muchísimo utilizarlo, pero Arturo también es una carta que sí o sí, o tu compañero o tú vais a tener que llevar, aunque el otro día me hice un Demonio con Curve, en el cual los dos llevábamos a Demon Meliodas rojo, y lo ruseamos súper, súper rápido, y fue súper cómodo, así que también podéis probar la opción. Pero como llevamos a Elaine, pues la verdad es que llevar a Arturo también es un añadido bastante interesante, por lo que veremos, insisto, en su pasiva. Pero tanto Arturo como Meliodas, perdón, como Derieri, se ven muy, muy, muy beneficiados por lo que es la pasiva de esta Elaine, e incluso también Escanor rojo. Para los que no tengáis a Derieri, Escanor rojo también se ven muy, pero muy beneficiados. Así que sin más, vamos a hacer, insisto, el HT de este personaje, y empezamos como siempre con sus estadísticas principales, como es su atributo y su raza, que es en este caso el atributo rojo, atributo strength o fuerza, y raza de las hadas. Y pasamos directamente con sus habilidades, habilidad principal, vientos cortantes, luego le echaremos un ojo, como siempre, inflige daño equivalente al 240% del daño de ataque sobre un enemigo. Luego tenemos por aquí, 300% de daño de ataque, y rellena un orbe de movimiento definitivo, que esto siempre viene muy, pero que muy bien. Y por último, vientos cortantes en su rareza máxima, en su rareza de oro, 500% por ataque sobre un enemigo, y rellena dos orbes de movimiento definitivo. Obviamente, esto para rushear ultis, nos viene muy, pero que muy bien. Yo creo que la ulti de Elaine todos la conocemos, es la ulti de cualquier otra Elaine del juego, bueno, de la otra Elaine del juego, creo que falta una por llegar, que sería la de Halloween, pero al fin y al cabo, la misma ultimate de todas las Elaine. Luego tendríamos la segunda carta, raíces vinculantes, que nos viene muy, pero que muy bien en el caso de que queramos bajar estadísticas. Sí que es cierto que es bastante soso, en el sentido de que solo hace eso. Tenemos otro tipo de cartas, que bajan estadísticas defensivas, y que además hacen algo de daño, como podría ser, por ejemplo, el ban, aunque, lo voy a revisar un segundo, pero claro, el ban también es del elemento azul, o sea, que no influye en exceso, baja estadísticas defensivas, y aparte hace daño, con lo cual, obviamente, pues es un añadido que tiene la carta, que es bastante interesante, así que, pues, obviamente, es bastante mejor esa habilidad, que la que estamos viendo por aquí, que únicamente bajaría las estadísticas defensivas, que es, por ejemplo, lo que haría Marmas, ¿no? Pero bueno, en el caso de que la tiramos en plata, sería un 30% durante, durante dos turnos, y en el caso de que la tiramos en oro, sería un 40% durante tres turnos, también imagino, que el porcentaje que estamos bajando estadísticas, será algo superior, dado que no hacemos daño, no me he fijado tampoco en porcentajes, pero bueno, sin más. Luego por aquí, tendríamos su ultimate, que como os había mencionado, es la que ya todos conocíamos, ira del viento otoñal, cancela las ventajas y las posturas sobre un enemigo, inflige un daño equivalente al 490% del ataque, y además, se aturdiría durante un turno. No os voy a mentir, creo que al Holex no se le puede aturdir, ahora mismo es algo que desconozco totalmente, aunque tampoco me he parado a mirar, pero creo que al Holex no se le puede aturdir. De igual manera, pues bueno, no es por esto por lo que la llevamos, sino que únicamente la llevamos, aparte de porque, obviamente, nos viene bien para conseguir un drop extra en este demonio, pues aparte su pasiva es muy interesante. Aumenta las ventajas de estadísticas de los aliados, por la mitad de sus valores en el enfrentamiento mortal, sin incluir extracción, que esto también es muy interesante, porque si pudiésemos utilizar alguno de los ban nunchakus, creo que sería el ban nunchakus rojo, que no, creo que no es malo, no es ni muchísimo menos malo para, para lo que es el demonio Holex, pues podríamos beneficiarnos también de su extracción, que sería una auténtica locura, aumentaríamos, extraeríamos un 100% de esto, o sea, sería una completa locura. Bueno, no, técnicamente no, porque extraeríamos un 50, y este 50 se vería busteado a la mitad, es decir, un 75, que es básicamente lo que hace Derieri, gente, ya sabéis que Derieri lo que hace es aumentar su ataque un 10%, cada vez que tiramos una de sus cartas, que sería básicamente su pasiva, aumentaría un 10% su ataque, pero este buffo, esta pasiva de Elaine, lo que haría es que en vez de aumentar un 10%, aumentase un 15%, entonces vamos a estar stackeando muchísimo, muchísimo más ataque. Y por otro lado, también tendríamos su buffo principal, que como sabréis por aquí, en su reza de oro, aumenta un 50% las estadísticas básicas, pues con este buffo, vamos a aumentar un 75% las estadísticas básicas, Elaine, obviamente es un muy buen compañero para esta Derieri, una muy buena compañera para esta Derieri, y me atrevería a decir que son mejores amigas, en el sentido de que trabajan muy, pero que muy bien juntas, y obviamente aunque no peguen ni con cola, una señora bruta y una niña de 3.000 años, pues bueno, la verdad es que está muy, pero que muy bien. Y esto es lo importante del personaje, gente, por esto quería traeros a este personaje, y es que me llama muchísimo, muchísimo la atención, lo que puede aportar con su pasiva. De nuevo, no es un personaje que queramos utilizar como tal, que vayamos a aprovechar sus habilidades y demás, pero de igual manera, hace que para el demonio Howlex este personaje, encima que su traje es para el demonio Howlex, pues que nos venga increíblemente bien. Vamos a ver sus habilidades, como os mencionaba, que no las he visto, ¡Oh, Rasen Shuriken! Let's go, dámela, dámelo Elaine, Futon, Rasen Shuriken, me encanta, mis respetos Elaine, no sabía esto, desconocía esto sobre, sobre ti. Aquí tenemos unas raicitas, no sé hablar, unas raicitas, vamos a ver la habilidad en oro, siempre me gusta mirar en bronce y en oro, para ver las diferencias entre ellas. Esta no cambia mucho, la verdad, suele cambiar sobre todo la pose, más que otra cosa. Y por último, vamos a ver su habilidad de ultimate, que no la he visto nunca, me atrevería a decir que no la he visto nunca, que lo atropella. Ah, no, vale, pensaba que lo iba a atropellar, pensaba que le iba a meter un cabezazo. Ahí tendríamos el aturdimiento, que como os mencionaba, pues bueno, no creo que se pueda aprovechar el demonio Hoblex, creo que no se le puede aturdir, pero llegado el momento, pues mira, estaría bien probarlo, y de igual manera, pues bueno, un aturdimiento siempre viene muy bien. Ya sabéis que el aturdimiento tiene una ventaja respecto a otro tipo de stuns, de pérdidas de control, como es la petrificación o la congelación, y es que puedes ponerla encima de otros debufos, o ponerla después de otros debufos, es decir, bajarle el ataque, o la defensa, o la vida, y seguir manteniendo ese bufo, en lugar de petrificar, de que se lo quitaría. Así que muy interesante. Y por último, gente, en cuanto a las estadísticas, creo que no hay ningún tipo de duda en que este personaje se va a llevar. Vive de defensa. ¿Por qué? Porque no te sirve para mucho. Las capacidades ofensivas del personaje están muy, muy, muy limitadas. Sí que es cierto que, bueno, podemos rushear bastantes ultis, con esas cartas doradas y demás, pero no es el objetivo del personaje, sino que el objetivo del personaje es aumentar el CC, ya está, y aplicar su pasiva, que la pasiva la estamos aplicando incluso si la usamos de cuarto. Así que, pues bueno. Vida de defensa. En subestats de vida, pues obviamente ponerle ataque para aumentar más el CC. En subestats de defensa, ponerle defensa para aumentar más el CC. Este, por ejemplo, pues bueno, lo tendría que cambiar por completo, aunque bueno, es un muy buen, es un muy buen pendiente para, para Valenti. Y por aquí, subestats de vida, si es que no hay que complicarse mucho gente. Este personaje se equipa solo, ataque no lo llevarían ni de coña, porque, bueno, pues bueno. A ver, no es mal atacante, y de hecho, pues bueno, combinando con su otra habilidad de, de bajar las estadísticas ofensivas, ah, perdón, las estadísticas defensivas, pues obviamente puede pegar bastante fuerte, pero teniendo en cuenta que solo pega con una habilidad y luego con la ultimate, pues no sé, por lo menos en mi opinión, yo no le pondría ataque y defensa, no sé qué es lo que pensarí vosotros, como siempre esto podéis darme vuestra propia opinión, y decidme qué es lo que pensáis en los comentarios, pero yo la llevaría de esta manera. En cuanto a skins, esta es la skin que veis de, del set, el set de, que te garantiza otro extra drop, en el demonio Howlex, y por otro lado, pues bueno, las skins de Elaine, que ya las conocíamos, por aquí por ejemplo tendríamos un par de URs, que están bastante chulas, la verdad, no me había puesto a mirarlas, pero están bastante chulas, así que tampoco le vamos a dar muchísimas más vueltas. Nada más gente, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like, compartidlo, y suscribiros al canal, que no cuesta absolutamente nada, así que si ha sido así, pues bueno, no cuesta nada, dale un pedazo de like, y compártelo. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Chau. Chau. Chau.